El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, escuchó este 16 de febrero ante un juez designado por la Corte Suprema de Justicia los cargos por narcotráfico que le imputa a Estados Unidos y por los cuales solicitó un formal arresto provisional con fines de extradición. El mismo juez le dictó detención provisional que deberá cumplir en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue enviado después de su captura el 15 de febrero en su domicilio en Tegucigalpa y le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia para evacuación y elementos de pruebas, así lo comunicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Hernández ingresó fuertemente resguardado por policías hacia las 10 de la mañana hora local a la sala del Supremo donde le esperaba un juez y su equipo, al mismo tiempo que ingresaba a la sede del Supremo en las afueras activistas del conservador Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández llegó al poder, le expresaban su apoyo con pancartas y coreando consignas. Por un momento la situación afuera se agudizó con la llegada de un grupo de activistas del ahora gobernante Partido Libertad y Refundación Libre, que estuvieron a punto de irse a una batalla campal con los seguidores de Hernández, lo que evitaron los policías de resguardo de todo el edificio del Supremo.